¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es... Y pedido un nuevo vídeo Episodio número 4 De... Eh... Sofía Y todo esto Esto lo pongo Hay que se escuche Hola ¿Qué tal? Pigman y Jan Peer No sé qué es, pero... Hola ¿Qué tal? ¿Así está bien? La... todo Vamos aparte de hacer exploración La aldeano y todo eso Pues... Conseguir más diamantes Ahora digo por qué Es decir, que... Ya he conseguido diamantes ¿Cómo me lo vas a demostrar, Sofí? ¿Ves eso? Para que luego digas que no hago otra Por si acaso hay alguien que dice ¿Ves eso? Vale Luego no quiero quejas Y... pues... Básicamente, pues más o menos Este es el resumen Que se haga uno Es otra cosa Alguien que no le guste ofrecer ¡Ja, ja, ja! Correcto Correcto Tú lo has dicho, Pigman Ah Vale, ahora Perdón Vale, 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 vale Gracias por decírmelo Se me dio Voy a decir un barquito Porque lógicamente Si estaba de exploración Si se quedamos un barco Cosa que no teníamos Vale, luego me lo miro, ¿vale? Eh... Pigman Si, si has visto lo que tienes que... Si, lo he visto, lo he visto Pero... Y como quieras Si me lo quieres mandar El link Si, correcto Iba a decir El Pigman Cuando esté en un momento Ahora, ¿qué hago yo con los encantamientos? Bueno, es igual Si, total No tenía nada encantado Mirate que no sé hacer parkour Alejo 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 Menos mal que tengo el mapa Menos mal Menos mal Mapa Me salvas la vida Un momento, eh Ahora te contesto A ver Eh... Vale, esto aquí Esto aquí Esto aquí Yo para qué quiero esa porquería No me sirve Hashtag no me sirve Ala, que guay Vale, ok Vale, ok Muchas gracias Por haberte pasado Y cuando estés por ahí Dices Oye, que acabo de ver Un... Estoy viendo un... Acabo de estar En un directo De Sophie's 20 Y lo suelta ¿Sabes? Ahí está No sé por qué quiero tantas Pero bueno Si ya con una Ya tengo 20 Pero bueno Casi son 20 Casi son 20 Pero aquí Perfecto Perfecto Tú también, eh A ver que ya tengo cristales Y eso Pero... No es suficiente No es suficiente De momento Cosas, 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 cosas Lo que son interesantes 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 No hay mucho Por favor ¿Quieres coger el barco? Gracias No sabía coger el barco Ovejita Sé que no era tu momento Pero a veces la vida A veces la vida es dura, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sitas polares, ¿no? Y cobardes Nos vamos No, no Es broma Me voy a meter dentro, ¿vale? Nos metemos dentro De la cueva No Chs Cállate Me puedes dar ideas Aportaciones Pero no me digas Lo que tengo que hacer Porque La que está jugando Soy yo Con la pala Quito el hierro De toda la vida La nueva actualización Con la pala Se quita el hierro Creo que he pillado, chaval Para hacer 20 golems A ver si podemos hacer golems Por un tubo, vamos Podemos hacer golems Como si no hubiera un mañana, chaval ¡Uhú! ¡Carbón! Admítelo Estás ocultando algo No No está ocultando Aparece La grava así Debajo de la grava Puede haber La cueva ¿Sabes? Pero Por lo que estoy yendo No No hay grava O sea, no hay grava No Hay cueva Para que valga Que valga Perfecto Por favor Creeper No veis A ver si Creeper No vengas por mi Pero ya viene una araña Perfecto Gracias araña Te necesitaba Es broma Es broma No era broma Porque A Spiderman Así que es Me voy de aquí ¿Vale? No es cobardía Esto es Supervivencia Tengo que probar Tengo que probar Pigman Tengo que probar Cosas Tengo que probar Cosas Un cactus Andante Es un creeper Por el caso De alguien que te dice ¿Los cactus Andan? No andan No andan Los cactus Este sí Wuhu Nivel 10 Espérate Espera que me alimento Por cierto Recuerda Tu termo Con agua ¿Vale? Si no lo tienes Cómpratelo En los chinos Es igual Te lo compras Hay que ahorrar Plástico Pero te gastas Agua Hay que alimentarse Hay que beber Eso te pasa Por lo de antes Karma Se llama karma ¿Es serio? No sé No lo he preguntado Creeper ¿Cómo te llamabas? No me lo que ¿Por qué? Está muerto A ver Eh Paso que no puedo hablar Porque está muerto ¿Sabes? Tengo el arco Y no lo uso ¿Por qué? ¿Por qué? Soy lo Voy a hacerla No sé si hacerlo En losas Es que claro Está complicado El asunto Wey ¿Se ve mejor O se ve peor? Porque he estado Intentando Esto Esto A ver A ver qué ocurre A ver qué acontece Es que claro Es verdad Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y a dónde me había ido? A la otra punta del mapa ¿Dónde están los wait points? Ok Flama infinita Uy Nueve de muero Perfecto Perfecto Ah Hola ¿Qué tal? Por supuesto Carlos A los ositos nuevos Hay que aplaudirles Pero Lo moveré de sitio Siempre Suelo hacer la ronda De saludos Así que no te preocupes Que también Para que lo funcione Con el pincho Lo tienes que subir ¿Qué qué qué? Para que funcione Lo del pincho Lo tienes que subir Si no No funciona A que el pincho Lo ponga arriba En el techo En plan Espérate Un momento Aquí Aquí Y aquí Pues nada Pues bienvenido Carlos Me alegra Me alegra ver Alguien nuevo La verdad Las cosas que uso Me alegra Me alegra mucho Ver a alguien nuevo A ver ¿Tú te refieres? Si puedo Claro Si puedo ¿Puedo salir de aquí o no? Que está en mi casa Por favor Gracias Tipo Tipo El bloque ¿Dónde está? Está Por eso O sea Entonces Y no llevo El hierro Perfecto Perfecto ¿A que no lo llevo? ¿A que no? ¿A que no lo llevo? Tengo que volver a bajar Y si haces esto En la serie Puede quedar guay O yo que sé Una construcción Que quisieras que hiciera O lo que Lo que a ti te apetezca Se puede Cualquier aportación Es Bienvenida La versión es la 1.20.6 No, no, no Yo estoy en la 1.20.6 Ya sé que han sacado La nueva Pero Yo estoy En la 1.20.6 ¿Por qué? Y yo te digo ¿Y por qué? Explícame ¿Por qué no? A mí me gusta Aventurémonos A la vida Pero Sé lo que dices ¿Eh? Big Man Sé lo que Sé lo que dices La cosa está En cómo lo pongo ¿Sabes? Espera, espera Es que Es que estoy intentando Eh, correcto Carlos Lo tengo apuntado No te preocupes Lo tengo apuntado En la En la lista Luego vamos a por diamantes ¿Vale? No te preocupes Y encima Pongo el techo O sea Pongo esto Ahora vamos ¿Vale? Enrique Hay Enrique Carlos Bueno ¿Cómo quieres que te llame? Carlos No hay ningún problema No hay ningún problema Me dices Y ya está Vale Pero es que claro Es que no quiero que A ver si me explico No quiero que esté en medio ¿Sabes? También También Y la segunda planta Quiero llegar aquí ¿De acuerdo? Esta zona Esto de aquí Será la zona de encantamientos Y Esta zona de aquí La zona de cocina En plan Pues los hornos Eh Los hornos Básicamente Y Lo que sería La lava infinita Ponerlo Aquí también O sea Poner aquí A ver si me explico Aquí ¿Ves esto? Vale Aquí iría El ¿Qué se llama esto? El caldero Como lo tengo en catalán Vale Pues se dice caldero Lo tengo en castellano Pero ¿Desde cuándo se ha cambiado a castellano? Nada Lo cambiamos Catalán No más explau Que estemos a Cataluña Lidá Quiero cundar el pánico No pasa nada ¿Ok? Perfecto Que cualquier cosa que digas Relacionado con España Cataluña Y idioma De catalán Y castellano Te comen ¿Sabes? Te cancelan A mí me gusta Enrique El nombre Enrique es guay Enrique mola A ver Eh El caldero este Va aquí La cosa esta Va ¿Cómo lo tenía yo antes? Vale El caldero Y esto Vale Entonces Tiene que ser un bloque de distancia Sería bloque de distancia Y entonces aquí sería Esto No O si Espérate Es que Es que Espérate Es que me lío Ya sabes Ya sabes que me cuesta Entender las cosas Es que no lo entiendo O sea No entiendo Lo O sea Sé como Lo dice Sea lo que te refieres Big man Pero no sé Cómo hacerlo ¿Sabes? No sé No sé cómo hacerlo Ya Pero es que Cómo lo pongo O sea Esto fuera ¿Vale? Esto fuera Espera Subo Bueno No puedo subir Porque está Porque está Esto de madera Perfecto Ya está A ver Entonces Este bloque No pongo nada Luego Aquí Va Esto ¿No? Y aquí arriba Va el bloque ¿Así? ¿Es correcto? Yo creo Yo creo Pero No hombre No tiene nombre Porque todavía no No Pero está domesticado Enrique Está domesticado Si se pone así Vale Es que tampoco Tengo etiqueta Enrique Si me Si me podéis decir Algún nombre También sirve Decir Oye Sophie Llámale así Estaría guay Pero un nombre chulo ¿Vale? No un nombre Random ¿Vale? ¿De acuerdo? Estaría perfecto Entonces Ahora Aquí va la lava Si no me equivoco ¿No? Entonces yo bajo Entonces ahora Espérate tú Espérate tú A poner esto Ahora pongo Aquí la lava ¿No? Así Y ahora pongo Así ¿No? Así Así está bien Yo creo que así Mejor ¿No? Es que a veces Me va bien Que me echéis una mano Porque ya sabes tú Que si pongo una losa En plan Me explico Es de madera ¿Vale? Pero imagínate que es de ladrillo de piedra Si pongo la losa aquí Y la lava ahí ¿Hace lo mismo? O sea ¿Sirve igual? ¿O no sirve igual? Porque Entonces En caso que funcione Puede servir de iluminación Tadeo Jones ¿No? Que guay Tadeo También Hola Hola a toda la familia de Enrique ¿Vale? Ya está Ya está Esto lo voy a poner Aquí Ya que me sobraba una losa Es que la alfombra negra Le da el Loquecito ¿Sabes? De Latinoamérica Porque ahora en España En el colegio Están de vacaciones ¿Sabes? Por eso Pues no lo parece Por la forma de hablar Y eso Por la forma de escribir Y eso Pero guay Guay Bueno es que mucha gente Me ve desde Latinoamérica Así que lo ponga No tiene sentido Y va a ir una ventana Pero a tomar viento a la ventana ¿Por qué? Porque sí ¿Vale? La mía ¿De acuerdo? Entonces esto Va a ir fuera Porque es que Quiero poner la mía Venga Queda asimétrico Vale Ya sé cómo arreglarlo También hay que hacer Una granja De caña de azúcar Para ver Sí, lo sé Enrique Tengo la mesa Ahí Tengo la mesa Tengo Tengo caña de azúcar No te preocupes Mucha Caña de azúcar Así que por eso No nos preocuparemos Que ya tengo bastante Entonces Este Parolillo Lo puedo poner aquí ¿Sabes? Ahí Y este Queda como raro ¿No? Oh Ya sé dónde ponerlo Vale, vale, vale No he dicho nada ¿Vale? Ya sé dónde ponerlo Ahí ¿Por qué? Pues porque así Sería Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Librerías Y la mesa de encantamentos Entonces Vamos primero Para abajo Ah, no sé Esto lo puedo poner aquí En plan decorativo ¡Woohoo! Y ahora Esto lo coloco así Y no tengo más madera Clarita Ya tenemos espacio Y ahora Tres Dos Tres Tres He dicho Ok Y ahora sí En teoría Podemos ir a la mina Tranquilamente ¿A que sí? ¿A que no va a pasar nada? ¿A que no? Esperemos Me cubro por si acaso Por si las moscas No hay moscas Es igual Imagínate que hay moscas Ok Eh ¿A qué he venido yo aquí? Buena pregunta El bobita Me podría haber traído El cubo de lava Y hago obsidiana Pues es igual En charcos de lava Lo convierto en obsidiana Y listo A ver ¿En qué capa es? Vosotros que sois Pero en serio No, no, no No sé dónde No sé dónde Puedo Aunque también soy bobita ¿Sabes? ¿Por qué no miro el mapa? Buena pregunta Vale Aquí hay lava Pero vete tú A llegar allí Aquí hay lava Pues voy para allá ¿No? Supongo No lo sé Pues voy para la lava Es que en realidad No sé en qué capa Exactamente 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 Se encuentra En lo que es la lava Los diamantes Y todo eso ¿Sabes? Yo voy explorando Y lo que me encuentre Me lo llevo He malgastado Dos flechas Perfecto Perfecto Maravilloso He malgastado Dos flechitas Matando Antes de empezar El directo He estado por aquí Que luego no sabía Cómo volver Pero bueno Ya ha sabido Y me he encontrado esto Que es la Amatista Así que Es genial Lo quiero Encuentrar ahora En la lava Basta Para que lo busques Si no lo encuentras Perfecto Me parece Que sí Que es la Menos 55 Si no me equivoco Así que yo Por si acaso Me he encontrado oro Perfecto Ya lo sé Lo sé Si tengo el agua Pero lo que no encuentro Es la lava Este es el problema Por cierto Aparte de comentar El chat También tenéis La opción De las reacciones Esto mola Las cosas Como son Espérate Déjame que me va Diamante Deja que Termito de agua Importante Bebe agua Es muy sana Diamantes 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 Se boquea un poco Pero bueno Diamantes A no ser que seáis nuevos Y hayáis visto Vídeos míos Antiguos Porque os habéis Viciado al contenido Entonces pues ya lo sabéis Pero Diamantes Ah sí La mina Mira 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 ¿Qué habías dicho? Pues ya tengo arco Sabes Lo único que claro A ver Ya tengo en casa Hilo Y aparte lo puedo Porque no tengo espada Básicamente Más bien Más bien diría yo Que es una Mina Barra Cueva ¿Eh? Espérate Pero 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 ¿Qué haces? Inspeccionando el territorio No queremos accidentes Por favor Ah Que no tengan torchas Perfecto Sois muy impacientes Ay Señor Luego os pasa Lo que os pasa Por poquito Perfecto A tomar viento Dime que no hay lava debajo Y puedo picar tranquilamente Y no se me va a quemar Aunque la obsidiana en teoría No se quema Perfecto Gracias Perfecto Juego Muchas gracias Eres muy majo Juego Correcto Puede que haya De antes Puede que haya de antes Wuhuuu 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 Por seguir ahí Activo En el chat Se agradece mucho Y vamos conversando Tranquilamente Tranquilamente De la vida Cuidado Cuidado O no Me toca ponerla a mi Como siempre Sabes No la verdad Soy el único Ah vale Que estas aquí En el directo Quieres decir Bueno Pero se agradece Igualmente Igualmente Se agradece Que estés por ahí Comentando Igual que a ti Te hace ilusión Que yo te responda Y todo eso Pues a mi me hace ilusión Que estés tú ahí Un dos por uno ¿Se puede? ¿O no se puede? ¿Se puede o no se puede Poner bloques? Creo que Pero bueno Es que suficiente Pero Se ha picado ¿No? Pasan cosas Muy extrañas Podría volver a casa También es verdad ¿Eso es verdad? ¡Woohoo! Diamante Me he emocionado Demasiado A ver Diamantito Eso es verdad Puedo hacer Varios portales Lo único que Bueno Sabes ¿A dónde Te van A dónde Vas a aparecer Sabes Con tantos portales Pero bueno Pero como En el Nether También funciona Lo del mapa Especial ¡Ostras! Pedrín Me he salvado No preguntes ¿Cómo? No preguntes Pero me he salvado No hay peligros ¿Verdad? Dime que no Dime que no hay peligros Aquí no hay nada Aquí tampoco 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 De momento Ya, ya Eso es lo que voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Y si hay dos etiquetas Estaría genial Porque una sería Para Frankie Y otra sería Para el loguito Inspeccionando Simplemente La zona No estoy haciendo Nada más O es más diamante Diamante Perfecto Casi tiro Mi termo De agua Así nos emocionamos ¿Vale? Voy a poner Voy a poner los diamantes Al lado Así sabemos Los que tenemos Y nos emocionamos Más Pica el oro Sofi El diamante ¿Por qué? Amigo mío Porque así Porque así Nos podemos Ver No explotes ahí Por favor No explotes ahí Y repito De momento No me voy a pillar El oro este Que ya sé Que lo puedo hacer Soy consciente De los estos No se No se me altere Lositos No se me altere ¿Por qué tengo que bajar? Si no quiero Ah Perdi Ahora Desde aquí ¿Por qué? Porque yo soy así Me la llevo Me la llevo Se la llevo Perfecto Hay bichos raros aquí ¿Verdad? ¿Verdad que no hay bichos raros? Si yo creo que para la armadura Nos llega ¿Eso es un spawn de araña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué acaso? Yo diría que sí ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! Voy a poner esto Cuidado Cuidado Eh No tendré yo La mejor suerte Del mundo Que es Lo de los diamantes Y encantamentos Creo que hay más Por aquí Una granja De esqueletos De fábula Perfecto Perfecto Esto me va a venir De fábula Chavales Esto me va a venir De fábula Y obviamente Normalmente Cuando vas a una De esto De granja De suelta Suele haber un cofre Pero no sé Por qué Aquí no hay De haber un cofre Diamantinos Pero sí Lo raro Enrique Lo raro Es que no haya salido Un cofre Lo que me extraña Es eso Que no No sé por qué No está No hay cofre Llegamos ya A los Iba a decir A los mil Pero es mucho Eh A los ochocientos Ah A los ochocientos Estaría guay Y a mí me gusta Mucho Y lo disfruto Como una enana Haciendo estas cositas Las cosas Como son Epale Me ha parecido Escuchar una flecha Me ha parecido Escuchar Una flecha En mi corazón A ver Vamos por aquí Ya sé que Está todo un poco A ver Porque a mí Lo que yo suelo hacer Para que me entiendan A ver Perdí Lo que yo suelo hacer En las Minas Es Despejar las zonas Y decorarlas Pero no es el momento De pillar diamantes Conseguir Los encantamientos Y ponernos con la aldea A protegerla A muerte Porque no queremos Que les pase Nada Tutamina agüita Ha tenido tiempo Continuamos Pues sí Yo lo que suelo hacer Básicamente Al entrar En las minas Es despejarla Increíble Mira esto Por cierto Así nos emocionamos Más ¿Pero esto qué? Madre mía Chaval Ay ¿Queréis que dure Un año La temporada? Y el 60% Ha votado Que sí Que Que Queréis que la temporada Dure un año Aprox Así que pues Ordenador ¿A que vas a funcionar Hasta dentro de 20 años? Perfecto Gracias Gracias Sí, sí Un año La temporada Buah Nunca Ha habido una temporada De ninguna serie Que durase un año Porque yo las series Que suelo hacer Es de Minecraft Primero Que es el juego Que más me gusta Uno de mis favoritos Lógicamente Segundo Porque sé que a vosotros También os gusta Y tercero Pues porque Dame razones Era por mí Me tienen miedo Me tenéis miedo Me tenéis miedo Normal Si es que ha midido Un 83 Normal que me tengáis miedo Si es que es normal Si es que es normal Yo te hago así ¡Pah! Que venga una leche Que flipas Pero yo no soy nada Yo soy muy pacífica ¡Uy! ¡Uy! Que viene No me acordaba Que había quitado Lo de Y yo me quedaba Me quedaba así No me había acordado Que había quitado Lo del indicador En plan ¿Ves la X? Pues no me había acordado Que había quitado Lo de Lo de Que no saliera Abajo Lo de Las cosas esas ¿Sabes? De la espada Y eso Madre mía Por cierto Enrique Se me ha olvidado Una cosa mariposa Bueno Una entre muchas Primero de todo Arriba en el chat No sé si te sale O no Hay un comentario fijado No sé si te sale Hay un enlace Ese enlace Te llevará A mi canal De WhatsApp En otras redes sociales Pero para los que no tengan Redes sociales Ni tal Ahí vamos Ahora vamos a los Aldeanos No te preocupes No te preocupes Entre que Además Mis directos Suelen ser de Casi tres horitas O así Así que No tenemos tiempo Aún tenemos tiempo No mucho Pero tenemos tiempo Retención y audiencia Espérate Espérate Quítate Quítate Podría quitarlo Con el agua Pero es que Vamos Tela araña Vete a tomar viento Que no te necesito En este momento Perfecto También tenéis la ventaja Que los que estéis En WhatsApp Pues podáis Recibir Algo que otro Adelanto Algo que otro Spoiler De cositas Que se puedan venir ¿No? Entonces Si te interesa Pues ya sabes Este ya Ya lo he cogido ¿No? Si vale Ok Pues vamos Para casa Porque lo digo Ya así Para que lo sepas Enrique Normalmente Los directos Los suelo hacer Los fines de semana Si no se me cruzan Los cables Y los hago Entre semana Pero Especialmente Los suelo hacer Los fines de semana Y a la hora Pues sería Las cuatro La hora sería Las cuatro Hora española ¿De acuerdo? Y luego Te preguntarás ¿Cuándo subes video Sofí? ¿Me lo puedes explicar? Pues Video Subo Básicamente Pues Cuando me apetece Entonces Yo lo que hago es Un día Me pongo a grabar a tope En plan Me pongo a grabar ahí Como si no hubiera un mañana Literalmente Me grabo Cinco o seis videos Entonces Esos cinco o seis videos Pues ya Los tengo grabados Ya los tengo grabados Y solo he de Empezar a editarlos Y Voy más tranquila Así De esta forma También Por eso mismo Tienes más contenido En el sentido de que Los videos son más largos Aparte porque a mí me gustan Y además Están editados No al cien por cien 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 Pero Están editados Y tiempo Y esfuerzo Pues lógicamente Eso no se hace De un día para otro ¿Sabes? Y sí Ya sé que toca Los aldeanos Espérate un momento Espérate ¿No ves que estoy intentando Llegar Bueno Soy especialista ya Luchando contra Creepers ¡Ja! ¡Woohoo! La fiesta de los Creepers Y no me invitaron Pero me da igual Mira otro Creeper ¡Ja! La fiesta de los Creepers Me he salvado Que flipas chaval Me he salvado Que flipas Otro Creeper A ver si este Lo puedo matar Estoy mal Castando flechas A lo voy al tonto Yo no conozco a ningún José Yusef sí Pero José no He saltado un diamante Casi me lo salto Casi Así que Me lo llevo Ya que estamos Ya que estamos Me lo llevo Que lo pondré Cuando acabe el directo Lo pondré Os lo pondré Os lo pondré En la descripción Y en los comentarios ¿De acuerdo? Os pondré Chicos Este es el servidor De Discord Y todo eso Aunque en la descripción Suelen estar Las redes sociales Y demás Así que Vamos para No sé cuántos somos En el directo No sé cuántos No sé No sé cómo vamos Pero Espero que viene Así que Volvemos Para casita ¿Qué haces? Pues intentando salir de aquí ¿Qué crees que estoy haciendo? Ah, cigüeña ¿Por qué? Bueno, pues básicamente Pues porque ahí están Los túneles Para llegar a los años Muy mal No tiene explicación Ni en cuándo Simplemente Porque ahí Pues quiero hacer túneles Para el hierro Para minar Y buscar hierro Aunque ya sé que En las cuevas Se puede encontrar Pero Pues ahí Se puede hacer Mina Artificial En plan Túneles Y todo eso Pues también mola ¿No? Eh Eh, eh, eh Algo me ha golpeado ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue eso, güey? ¿Me está golpeando? Amigo bien Eres tú, eh Pillín Eres un pillo ¡Ah! Dios ¿Por qué? Pues, ¿por qué no lo sé? ¡Turu-tutú! ¡Talatata! ¿Cuál es el león de aquí? ¿Alguien ha pasado? ¿De acuerdo? Madre mía, la que se me ha liado en un momento Ay, Dios mío de mi arma Espectacular Nos piramos ¿Dónde está mi ca... Ah Ahí está A ver si suben esos likes Vamos, que suban La cosa es que es de noche Y no sé si ¿Dónde están los phantoms o no? Pero bueno Yo he llegado a casa sanos y salvos Perfecto, me he gastado el cuero en... ¿Les encanta el que tienes? No No, porque... Es muy valioso Fuerza 5 ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es fuerza 5? A ver Esto aquí Y a tomar viento Nos vamos a empezar a hacer 4, 5, 6 Y el libro que va aquí Perfecto Maravilloso, magnífico Por si acaso Se me olvida Perfecto Perfecto El oro, el hierro este lo dejo Esto también Me llevo palos Por si acaso Ya sabes, ¿no? Por si acaso ya sabes En el caso que esté Claro Recemos todos Y esperemos que sí Esperemos que sí que esté Porque si no Hablando de papel Voy a coger El que está En los cofres Ya sé por lo menos también Vaciamos un poco Las cositas que hay aquí ¿No? ¿Qué crees que voy a hacer? Pan, pan, pan Nuestro amigo volvió Nuestro amigo El de los palos volvió Cosas como son ¡Hombre! Mi amigo El de los palos Hay más Bueno ¿Usted no quiere? ¿No tiene trabajo? Toma trabajo Trabaje Pita, pitas Mira, mira Atención Este señor Es una maravilla Bueno, bueno Si no Si no le hace ilusión bajar Pues Vaya él Él se lo pierde Atención No se me vaya Mira Pumba Pimba Pamba Pumba Y no hay más Señor ¿Se ha quedado usted Bugueado ahí o qué? ¿Qué le pasa? ¿Se ha quedado Bug? ¿Se ha quedado Bug? ¿Se ha quedado Bug? Golems Ahí tenéis un aldeano Que se ha quedado Bug Yo lo digo Como dato Esto me hubiera venido bien Para hacer mi casa ¿Por qué no lo hice antes? ¿Me interesas? Es que claro ¿De qué me sirve? El señor estafador A ver Señor estafador Venga usted para acá ¿Ves? ¿Ves por qué le llamo a usted Señor estafador? Pita pitas Pregi Pregi Un cofre Cosas interesantes Pam 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 Pesa trabajo Es el que está O no puede Porque le robe Las bibliotecas ¿Sabes? Multiplico los aldeanos Porque de esa forma Así Pues por lo menos Necesito Sala de cofre Es urgente Pero urgente Papel Pam 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 Me cuesta vocalizar ¿Por qué? No lo sé Pam 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 Perfecto Oye de momento Guay A ver que encantamentos me salen Ya es mucho eh Durabilidad 2 Iremos al Nether Pues comprenderás que Ya se hizo tarde Wey Entonces Más palo Obviamente Para el señor Las palos Obviamente Pam 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 Ahí está Ahí está Ahí está Bueno No me quedan Bueno no pasa nada Y Enrique Esto Vale Vale A ver si me Me traería cosas interesantes El señor Actualícese A cambio de esto Me da Me da Esto Perfecto Genial No te preocupes Enrique Porque El próximo Stream Vale El próximo Directo Toca ir Al Nether ¿De acuerdo? Para que no lo sepa Sería esta La hago En directo A no ser Que Si veo Que os gusta Mucho Y eso Pues a lo mejor Pues hago Episodios Alternativos En plan Pues voy En busca De esto O voy De exploración ¿Sabes? Pero Principalmente La serie Esta La de Sophie Krab La suelo hacer En directo Para que veáis Que está Todo en modo Survival Sin trapa Ni cartón Me voy a dejar La armadura Puesta Me voy a dejar El escudo Puesto Que por cierto El escudo Se puede reparar En el Yunque Con madera Así que Verán 36 Es un trix Bueno Pues tome señor Con ese dinero Haga lo que quiera La de cosas Dame cosas interesantes Wow Esta Esta que flipas Damelo Dame más cosas Dame más cosas Que me interesan Oh my god Mira lo que hay aquí En todas las temporadas Me lo paso Enrique En todas las temporadas Me los paso Simplemente que Pues algunas Tienen un final Y otras Pues Tienen otro En plan Por ejemplo Yo que se Creo que la anterior Si no me equivoco La anterior temporada El final que tuvo Fue Que Íbamos a por el dragón O sea Fui en busca del portal Pero no fui a por el dragón En otra temporada Fui a por el dragón A por la dragona Perdón Pero Quería ir Y quería ir Perdón Mejor dicho Y quería ir A por las elitras Pero no lo conseguí Solo tenemos Tres mods Simples Que no influyan En la historia En plan Que no afectan En las construcciones Ni nada Simplemente es el mapa El de la antorcha Hasta que se solucione Lo del Optifine Que luego me lo viro Epicman Que me ha pasado el link Por el discord Así que luego lo miro Y El mod De Antorcha Mapa Antorcha Mapa Ah Y el de los árboles El que talas Así Con un Con que cortes Un tronco De De árbol Ya se cae todo El árbol Y yo creo Que si Yo creo que si Porque mira Mira que rápido Se ha llenado Y la acabo de coger Acabo de pillar La lava Perfecto Vamos a mirar Los encantamientos Los encantamientos Vale Pues esto te voy a juntar Los dos picos Los junto Nivel 3 O sea Me gasto 3 niveles Perdón Pero Me gasto Ahí me gasto Me ganó un picaso Durabilidad Eso si Y eficiencia Vale Entonces Yo lo que suelo hacer Es Primero Ronda de saludos Y luego ya Me despido No ya me dirás tú Cómo me vas a ver La cara El sonido Del juego Loquito Porque ya Espérate Un saludito Para Pikman Enrique Y Así que Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como esté Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Número 4 De la temporada Número 5 En Máscara Muchas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Ah!